En el puente Libertad Muy cerca de San Martín Un pescador con su río Una noche se apostó A los peces desafió En un duelo demencial Y en el viejo carrizal En la noche se internó Y la inmensa oscuridad Esa noche tenebrosa Perturbó su codiciosa Ambición de pescador Pero al ver un resplandón En medio de un gran torrente Se persinó muy creyente Con la señal de la cruz Todos los pescadores Que se acercan al río Bermejo Cuenta que ven a lo lejos Una mujer angular Pero al quererse acercar A esas aguas sobrevía Se transforma en melodía De mi lindo litoral A llegar a la medianoche Interrumpió su descanso Que en medio de un gran remanso Escuchó una dulce voz Fue allí que al contemplar Aquella esbelta figura De nácalada hermosura Cabello rubio trigal Y la inmensa oscuridad Esa noche tenebrosa Perturbó su codiciosa Ambición de pescador Pero al ver un resplandón En medio de un gran torrente Se persinó muy creyente Con la señal de la cruz Con la escucha Voy a nombrar a un amigo, defensor del chamamé Morín y con su apellido, que quede bien entendido Director de los Pahue Gracias por ver el video 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 Palomita Azul 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 ¡Gracias! 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 Y que apunte algún día, le mando a ser ejer Con tristeza y emboer, a la santa virgencita Con una oración bendita, redención ayer oré Con una oración bendita, redención ayer oré En mi lecho solitario, ay como hace años mil Pose de cienes a él, sin poder hallar el sueño Solo quiero ser el dueño de tu amoroso encanto Y arrullarte con mi canto, se cambá mi yo que te Y arrullarte con mi canto, se cambá mi yo que te Atención pido señores, en la ocasión voy a nombrar Al que quiero homenajear, más que amigo es un hermano Para vos René Lescano, este chamamé es tu honor ¡Gracias! 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 Es el trobero que aquí les canta Estas estrofas de corazón Suenan las notas de mi guitarra Para brindarles de los mejor Alegría, fe y esperanza Es el deseo de este cantor Hoy me invade la emoción Sabiendo que les brindaré Un bando, neón y acordeón Guitarra, canto y chamamé Suenan las notas de mi guitarra Para brindarles de los mejor Alegría, fe y esperanza Es el deseo de este cantor Hoy me invade la emoción Sabiendo que les brindaré Un bando, neón y acordeón Guitarra, canto y chamamé ¡A verida! ¡No te digas de la musica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!